Muy bien, hora del almuerzo y con este friecito nos provoca algo calientito. Por eso nuestros amigos de la bolichera 2335 nos ofrecen nuevas opciones para calentarnos. Vamos a conversar con nuestro amigo Salomón. ¿Cómo estás Salomón? Señorita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Feliz, con un poco de frío. Con bastante friecito, ya el clima está cambiando. ¿Pero qué nos ofrece la bolichera? Mira, acá tenemos tres tipos de sopa para calentar en ese frío. Ok. Comencemos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Acá es un aguadito de mariscos con un toque de pescado, el chilcano de pescado, el extracto de culantro que lo vuelve verde, zapadito loche y cervecita negra. ¡Uuuh! Súper caliente. Así es. Uy, no, ese te debe elevar la temperatura en una. Usted lo acaba de decir y también es bueno para combatir el tema de la anemia, ¿no? Porque tiene harto tentáculo de pota. Muy bien, Salomón. ¿Qué más tenemos en la mesa? Mira, por acá tenemos una parigüela de hombres de mar contundente, cangrejo popeye, le da el sabor, su toque de vino tinto, los mariscos y el concentrado de pescado con un toque de salsa madre. ¡Qué rico! Estas dos opciones me gustan porque ahorita que ya está cambiando el clima, ya está siendo más frío, la gente quiere comer algo más calientito. Y esas sopitas, aparte de elevarnos la temperatura, nos va a dar muchas vitaminas también, ¿no? Claro, correcto, porque la base para hacer estas sopas es el chilcano, que es un concentrado de cabezas de pescado con esqueleto, hervido tres horas con harto, quión y ajo. O sea, también nos ayuda a subir las defensas. Y la estrella, el chilcanito. El chilcano, es la sopa madre para hacer esta variedad de sopas marinas, ¿no? Ahora, acá en la bolichera, ¿cómo es este chilcano? Es el chilcanito que hierve tres horas, la cabeza de pescado, el esqueleto, un toque de cebolla, su abundante ajo y quión. Salomón, de ahí lo combinamos con un poquito de arrocito, yuquita amarilla y trozos de pescadito, ¿no? Para que no sea tan ligero. Para que sea contundente. Salomón, estos y muchos platos más encontramos en la bolichera, ¿no? Es correcto, este es parte del frío, ¿no? Que nos hace sacar más sopas. Pero igual tenemos un ceviche, un ceviche de conchas negras, pescados fritos. Para brindar tenemos el pisco sour, maracuyá sour. ¡Qué rico, Salomón! Por favor, invita a todo el público para que vengan y te visiten. Mira, hoy nos encontramos acá en Berlín 620, y también estamos en Lince, Ignacio Merino 2335. ¿El horario de aquí, de Miraflores, cuál es? Estamos de 11 a 6 de la tarde. Muy bien, y también los pueden seguir en las redes sociales. Sí, claro que sí, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Bolichera 2335. Salomón, abusando de la confianza que siempre hay aquí con nosotros, con Vida Divina, ¿tendremos alguna promoción, alguna oferta para nuestros amigos que dicen que te vieron en Vida Divina? Sí, claro que sí, para esos divinos y divinas tenemos la promoción de cualquier sopa por 29.90. ¡Uy! Así que ya los... comes dos y pagas una nada más. ¡Uy! Así que ya lo saben, ¿ah? Divinas, divinos, si ustedes quieren calentarse en este invierno, vengan aquí a la Bolichera 2335. Nosotros continuamos con más de Vida Divina.